La Caimana La Caimana Como baila rica la Caimana La Caimana Grita yo no sé qué tiene Contigo en su movimiento Parece una rama seca Cuando se da de venir Como baila rica la Caimana La Caimana Como baila rica la Caimana La Caimana El día que se perdió Rita No estaba perdido también Rita es tú una papapita Que baila y pues que saldrá Como baila rica la Caimana La Caimana Baila rica la Caimana La Caimana Bueno, que goberne a los compadres Y a la ron De diagre Vamos encima con sus plantas Y el silbido mío ¡Gracias! La Caimana Y el silbido mío Gracias por ver el video.